Cuando él enfunda su arma, sale una persona que le dice, no te muevas, si te mueves de aquí te mato. Y era don José, era don José Wilfredo Salgado, el que fue a invadir la propiedad privada, a buscar a mi papá. Alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, responsabiliza al señor Wilfredo Salgado del intento de secuestro contra su padre, Efraín Pereira. El hecho ocurrió este sábado 5 de diciembre en horas de la mañana, por lo que él se hizo presente a la Fiscalía General de la República a interponer la denuncia correspondiente. Al dron y a los disparos se desplegaron un montón de hombres armados, se identificaron que eran la Fiscalía, la Policía y elementos del CAN. Posteriormente, cuando se identifican que es la Policía, esta persona, el cuidandero, enfunda su arma porque pensaba que era la Policía. Cuando él enfunda su arma, sale una persona que le dice, no te muevas, si te mueves de aquí te mato. Y era don José, era don José Wilfredo Salgado, que posteriormente al decirle a él que no se moviera, que lo iba a matar, si se movía, le dijo que a dónde estaba don Efraín. Según el relato del Edil Migueleño, el empleado logró grabar con su teléfono los autos en los que se dieron a la fuga los involucrados, los cuales, de acuerdo a Pereira, son propiedad del señor Salgado. Además, informó que debido a lo ocurrido, su papá se encuentra ingresado en un centro asistencial. Esto no es política. Esta es maldad de parte de ellos. Que se metan conmigo, que hagan lo que quieran, pero no con mi padre. Mi padre tiene 74 años. Después que fuimos a traer a mi padre, le tuvimos que contar lo que pasaba. Él se ha puesto mal de salud, incluso está ingresado en este momento. O sea, no es justo que para hacer política en este país se tengan que meter con la familia de uno. El alcalde migueleño pidió a las autoridades de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República a que investiguen a profundidad este hecho y procedan con la captura de los hechores. Por lo tanto, le exijo a Riaza Chicas, el director de la Policía Nacional Civil, que se pronuncie sobre esto, que investigue qué andaba haciendo en una propiedad privada Will Salgado, haciéndose pasar como PNC, como Fiscalía General de la República, con elementos del CAN, amenazando a la persona que estaba ahí y preguntando por mi padre. Además, expresó que de no actuar, responsabiliza a la PNC y a Wilfredo Salgado de cualquier hecho cometido en contra de su padre. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.